...trabajado, difícil, pero bueno, lo podemos sacar adelante hoy. Bueno, ¿qué le faltó? Digo, porque tenían como para... dio la impresión por un momento que lo podían haber cerrado el partido antes, se termina con una última jugada ahí sobre el área, eso se va a trabajar, ¿cómo lo viste? Bueno, tuvimos en la primera jugada un penal que me parece que fue muy claro, y después tuvimos otro penal que sí nos cobraron, pudimos abrir, después hubieron un par de situaciones de agresividad, del contrario, que podrían haber quedado con jugadores menos. De parte de nosotros, sí, fue muy trabajado, muy luchado, calculo que con el correr del partido nuestro fútbol va a empezar a florar, tenemos muy buen plantel y vamos a empezar a jugar mejor. Bueno, ¿esto vale cuánto? Un montón, un montón, porque el comienzo los chicos lo necesitaban, se trabajó mucho esta semana, el día del censo trabajamos de noche, hizo mucho frío y tuvieron todos, y bueno, hay mucha predisposición de parte de él. ¿Qué se va encontrando a medida que pasa el tiempo, los entrenamientos, los partidos? Se empieza a encontrar un grupo, se empieza a encontrar mucho fútbol, vamos a trabajar para que siga habiendo un muy buen fútbol, que es lo que tiene San Francisco hoy por hoy. Suerte. Muchas gracias.